Un día después de que Andrés de 6 años sufriera la pérdida de sus piernas arrollado por el tren, familiares y vecinos se reunieron fuera de Palacio de Gobierno para exigir solución al problema del menor y se le indemnice de por vida, señaló su tío Martín Rivera. Es que se le dé una indemnización de por vida a nuestro niño porque la va a necesitar. El problema que él va a tener es de niño, o sea, se va a tener que estar cambiando las prótesis como si fuera un calzado. Entonces es lo que estamos peleando nosotros y la verdad queremos fuera el tren. Una tía del menor reveló que el niño se encuentra grave en terapia intensiva en un hospital de la ciudad y culpa de negligencia a las autoridades y a la misma empresa ferroviaria. Yo sí le echo toda la responsabilidad a la empresa, a Kansas, y no vamos a parar este movimiento y que lo sepan, que lo sepa la empresa, que vamos a hacer el movimiento en las vías. Los manifestantes de la colonia Jacarandas regresaron al cruce del tren donde se suscitó el atropellamiento y comenzaron a destruir partes de la vía. Aseguraron que harán un bloqueo permanente hasta que se les asegure una indemnización. Para Coasar TV, César Hernández.